¡Van preparando! Fuerte, fuertes aplausos para recibir a la única mujer del grupo. Fuertes aplausos para recibir la María Rosa Villena. En el bajo, el más chiquito del grupo, de edad, porque de altura ya nos pasó a todos. Con 16 años, Agustín Ruiz. Fuertes aplausos para él. Y en el teclado, del pergamino de los Pagos de Atahualpa, Yupanqui, ¡Carlos Alcredo Treva! Y en el teclado, ¡Andrea Gabramos! Muchísimas gracias a Carlos. ¡Fuertes aplausos para recibir a la misma mujer! Y oyen los troncos, marcando firme el compás, fueros sedientos de luna, sin salestar, lleno en la noche, con papas de más. Y un sol amanecido, triste irá al llegar. ¡Fuertes aplausos para recibir a la misma mujer! ¡Fuertes aplausos para recibir a la misma mujer! ¡Fuertes aplausos para recibir a la misma mujer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!